El gobierno de Nicaragua respondió oficialmente a una denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre de Fabio Gadea, por lo que consideró una violación de sus derechos políticos en 2011, cuando se aceptó la ilegal candidatura presidencial de Anil Ortega. Y para analizar este caso nos acompaña el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. Muchas gracias Gabriel por estar con nosotros. Con gusto, Carlos. Gabriel, ¿por qué se decide presentar ante la CIDH esta denuncia a nombre de Fabio Gadea? Yo creo que es el organismo adecuado, es decir, el foro idóneo para tutelar las violaciones a los derechos humanos en el hemisferio americano. ¿Por qué? Porque se agotó la vida interna en su momento, hubo una resolución del Consejo Supremo Electoral de abril del 2011, que fue publicado en la Gaceta del 7 de abril. Te digo fecha, Carlos, porque es importante para los plazos de la interposición de las peticiones, etc. Pero yo creo que era importante para... Esta pregunta tal vez la puede contestar mejor la propia víctima, que en este caso es don Fabio Gadea, sus abogados. Pero yo me atrevo, en términos generales, como ciudadano y como jurista, sobre todo especialista en constitucional, pero un poco también conocedor de estos temas, yo creo que era una importante oportunidad para dejar sentado un precedente sobre las manipulaciones que, en relación con una pretendida violación a un derecho humano inexistente a la reelección indefinida, podía y debe todavía dejar sentada la comisión por una parte y, posteriormente, en su caso, la Corte. En todo caso, aquí no había posibilidad de encontrar una justa satisfacción a las pretensiones jurídicas de don Fabio Gadea y se acudió donde se tiene que acudir, que es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los argumentos que se presentan en la denuncia se habla que hay varios artículos de la Carta de Derechos Humanos Americana que han sido violados a Fabio Gadea o fueron violados a Fabio Gadea con la candidatura de Ortega. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ya respondió oficialmente. Esta denuncia, que fue interpuesta por abogados de Fabio Gadea, se interpuso ante la comisión en octubre de 2011. El gobierno respondió el año pasado con su propio documento oficial. ¿Qué significa que el gobierno de Daniel Ortega, que prácticamente en algunos casos, en la mayoría de los casos, no hace caso de la comisión y tampoco de la Corte, haya respondido a esta denuncia? Siento que me volvés a preguntar algo, Carlos, que yo no puedo más que especular sobre las razones que el gobierno pueda haber considerado. Yo creo que se sintió una posición relativamente endeble de cara a las posibles decisiones definitivas de la comisión y posteriormente de la Corte. Y pues estimó que en términos políticos le convenía responder, digamos, o hacer las alegaciones correspondientes frente a la petición que interpone don Fabio Gadea. A mí me cuesta mucho hacer este tipo de aproximaciones porque el gobierno de Nicaragua no es un gobierno que actúe conforme a principios del Estado de Derecho, con principios de racionalidad jurídica y política, sino que yo más bien lo veo con un cierto estilo estrafalario y hasta estrambótico, digamos, y que por raptos de inspiración, cálculos políticos, con pragmatismo excesivo y es muy difícil seguir la pista, repito, con ciertos criterios de racionalidad jurídica. El gobierno normalmente no actúa de acuerdo a criterios de racionalidad jurídica, que es lo que le permite a los analistas aproximarse más a ese tipo de decisiones. Pues lamento no poder elaborar más sobre este asunto. Pero es interesante este punto que estás mencionando porque veamos la respuesta del gobierno, o sea, este documento oficial que presentó ante la comisión. En la denuncia interpuesta por Fabio Gadea se habla de artículos violados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con el artículo 23 que habla de participación política, el 24 que habla de igualdad ante la ley y el 25 de protección judicial. El gobierno de Nicaragua responde que el poder judicial, asegura el gobierno, es el que está a cargo en el caso de Nicaragua de tutelar y garantizar los derechos fundamentales y tiene la potestad de corregir la desviación, lo que ellos estiman como desviación, o legitimidad en la que hubieran incurrido otros poderes del Estado. Es decir, que de esta manera el gobierno está justificando a nivel internacional, frente a la comisión, el hecho de que la Corte, la Sala Constitucional haya fallado a favor de Daniel Ortega y dicho que el artículo 147 de la Constitución que prohíba la reelección era inconstitucional para él. Definitivamente. Ahí sí no hay lugar a dudas y puedo afirmar categóricamente que esa es la pretensión jurídica sobre la que va a hacer el gobierno toda su exposición. Pues aduce que tanto la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar por medio de la Sala Constitucional, posteriormente por medio de la Corte Plena y luego del Consejo Supremo Electoral, pues actuaron conforme al derecho nicaragüense, conforme a la Constitución y las leyes nicaragüenses, pero aún también conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos de derechos humanos, lo cual yo te digo que es desde mi punto de vista de una pobreza técnica impresionante las respuestas del gobierno y que no desnaturalizan, no cuestionan la argumentación sólida que don Fabio Gadea presenta ante la Comisión Interamericana. El fallo de la Sala Constitucional se dio en octubre de 2009. ¿Cómo catalogaste en ese momento ese fallo? ¿Cómo describiste en ese momento lo que había hecho la Sala Constitucional? Fue un acto bochornoso, pues en realidad fue prácticamente una emboscada que el comandante Ortega, instrumentalizando a las instituciones que él controla y domina, pues le hizo al Estado de Derecho y a don Fabio. Yo sí creo que don Fabio es una víctima de sus derechos humanos, de las violaciones a sus derechos humanos. A ver, en primer lugar se inventaron un recurso de amparo, Carlos. El recurso de amparo en Nicaragua y en muchas partes del mundo, yo diría que en todo el derecho comparado, exige entre otros requisitos uno muy importante, es el principio del agravio. El recurso de amparo tiene como objeto fundamental reponer, reparar, restablecer, dice explícitamente la ley de amparo, una situación que implica una violación de un derecho constitucional. Si no hay una violación de un derecho constitucional, es improcedente el recurso de amparo. Pues bien, cuando digo que se inventó un recurso de amparo el señor Ortega, es porque no había ninguna violación a sus derechos. Fue a través de una consulta que hizo el abogado de Ortega, le consultó al Consejo Supremo Electoral, si había o no una antinomia entre la prohibición a la reelección, con dos periodos sucesivos y después de más de dos periodos, con el derecho a la igualdad, con el principio de igualdad. Entonces el Consejo Electoral dijo que eso no lo respondió, dijo que eso no era su tema y que por lo tanto no se logró considerar a fondo este asunto. Esa respuesta del Consejo Electoral, o no respuesta como querramos llamarla, fue lo que le permitió al abogado de Ortega llevarlo vía amparo a la Corte Suprema de Justicia. Quiero decir entonces que no es posible, Carlos, y quiero subrayarlo, lo que pide la legislación nicaragüense hubiese sido, por ejemplo, que se abra el periodo electoral, que se abra la fase de inscripción de candidatura, que el señor Ortega se va a inscribir como candidato y que el Consejo Supremo Electoral le diga no te puedo inscribir porque vos estás impedido de inscribirte por virtud de la disposición 147 constitucional. En ese momento, si el señor Ortega Saavedra creyera que se le está violando el principio del derecho a la igualdad, ahí sí había principio de agravio para interponer el recurso de amparo. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que no existió el presupuesto procesal ineludible para poder recurrir de amparo en ese momento y en cualquier otro momento. Luego se inventaron el órgano. La sala no existió nunca. Recordemos que no fue integrada la sala como la ley establece. Seis magistrados de la sala constitucional, todos sandinistas. Todos sandinistas, pero no solo sandinistas, que no eran magistrados de la sala constitucional, ni los suplentes de los magistrados liberales de la sala constitucional. Por lo tanto, ahí ni siquiera había un órgano estructurado e integrado conforme las disposiciones legales, que es otro problema desde mi punto de vista muy grave. Y recordar que, para ponerle perdón el contexto a la audiencia, cuando el fallo se dio a última hora de la tarde, de manera sorpresiva, aunque ya Rafael Solís había anunciado que estaba más o menos cocinándolo, y lo que hicieron ellos fue decirle, bueno, si los magistrados liberales que conforman esta sala no quieren venir a trabajar, nosotros vamos a traer a otros magistrados sandinistas de otras salas para hacer el coro necesario para poder emitir este fallo. Sí, pero hubiesen notificado a los magistrados suplentes de los magistrados liberales titulares, y no lo hicieron así. Pero además, fue en un periodo insólito de tres, cuatro días. En una semana hábil estaba resuelto el recurso de amparo, contado a partir de la solicitud de aclaración de la supuesta antinomia ante el Consejo Supremo Electoral, lo cual ya deja claramente establecido que se trataba de una, repito yo, la palabra emboscada, pero de una verdadera patraña, y yo creo que hay que decirlo de esa manera. Fue una reforma prácticamente de facto a la Constitución. Efectivamente. Pero fíjate que te digo que se inventaron el recurso de amparo, se inventaron la sala, se inventaron el órgano, se inventaron el procedimiento, porque ese procedimiento no es el procedimiento que establece la ley, se inventaron las competencias, porque las competencias para el recurso de amparo implica solamente la protección de derechos constitucionales. Y aunque la ley de amparo permite al órgano competente declarar inaplicable una norma jurídica, como se llama en Anca del Amparo, la verdad es que esas normas jurídicas solo pueden ser normas infraconstitucionales. Carlos, permítime para la audiencia de tu programa, quiero decir que no tiene competencias, ni las tenía, ni las tiene, para declarar inaplicable o inconstitucional una norma del mismo rango que constituye el parámetro del control constitucional. Es decir, que supongamos que a través del recurso de amparo que se hubiese impulsado de la manera correcta, se hubiese declarado inaplicable una disposición, esta tenía que ser de rango de ley ordinaria o reglamentaria, o de las normas inferiores a la constitución. Y finalmente se inventaron los efectos de la sentencia, porque los efectos de la sentencia de un recurso de amparo solo pueden ser interpartes, solamente pueden afectar en este caso al señor Ortega, que era el recurrente, pero la ley de amparo dice explícitamente que mediante este tipo de procesos constitucionales no se pueden afectar los derechos adquiridos de terceros. En realidad, don Fabio Gadea, en este supuesto concreto, tenía los derechos adquiridos de participar en una contienda electoral de acuerdo con el régimen electoral, con el régimen jurídico establecido en ese momento, en la constitución y en la ley electoral en este caso. Cualquier modificación a través de una sentencia que resuelve un recurso de amparo no podía afectar, repito, explícitamente dispuesto así por la ley de amparo, no podía afectar los derechos de los terceros, en este caso de don Fabio Gadea. Se inventaron todo, Carlos. Todo de cabo a rago. Este fue una verdadera actuación aberrante de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué impacto tuvo ese fallo de 2009 para la vida política, jurídica y constitucional del país? Para mí fue demoledor definitivamente y marcaba de una vez por todas para quienes tenían algunas dudas en cuanto al talante reformista o reformado del comandante Ortega y que no iba a volver a cometer los errores que se cometieron en los 80 en materia de falta de garantías democráticas. Pues yo creo que ahí fue el inicio de una fase que se ha visto profundizada, agudizada y cada vez vemos que se hace con toda la impunidad del caso. Yo creo que un primer aldabonazo pudo haber sido el pacto del año 2000 que implicó un golpe muy fuerte a la institucionalidad democrática nicaragüense, pero luego con la utilización de la Corte Suprema de Justicia para permitirle pasar encima de la Constitución era una situación en donde los nicaragüenses estábamos obligados, creo yo, a tomar todas las medidas necesarias de alerta, ya no tan temprana, para impedir que estemos transitando el camino que hoy estamos transitando. Y lo que le sigue dando al comandante Ortega es un voto de confianza o un crédito todavía con cierto margen de maniobra, creo que tienen un grado de corresponsabilidad política porque es clarísimo que el señor Ortega y la señora Murillo son capaces de adulterar cualquier principio, cualquier valor, cualquier institucionalidad con tal de mantenerse en el poder. Al inicio del programa hablabas vos de que esta denuncia y la respuesta del gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos marca un precedente. ¿Qué tipo de precedente se marca ahora para América Latina, incluso en una región donde hemos visto que varios gobernantes están dispuestos a someterse a la reelección a pesar de que la Constitución lo prohíba? Bueno, yo sí creo que puede marcar un precedente. Pues no me atrevería a decir en este momento que ya lo marca, habrá que esperar el desarrollo de los procedimientos que quedan abiertos en este momento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente en su caso ante la Corte Interamericana, pero yo creo que puede delimitar conceptualmente el contenido de los derechos humanos en el marco de los instrumentos interamericanos de derechos humanos en el campo político. No existe tal cosa como un derecho humano a la reelección indefinida. Carlos, de la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana, se colige esto, la mejor doctrina constitucionalista y la mejor doctrina de los derechos humanos, del derecho de los derechos humanos, lo dice de esa manera, pero hemos visto cómo desafortunadamente en Latinoamérica en los últimos años, pues, demócratas incluyendo, dictadores sobre todo, o por lo menos aspirantes a dictadores, han utilizado estos criterios para, mediante resoluciones de sus respectivos poderes judiciales, abrirse un camino que les estaba vedado por disposiciones constitucionales en sus respectivos países. Lo correcto es lo que vos dijiste hace unos minutos, haber reformado, lo dijiste de otra manera, pero hablaste de una reforma de facto, bueno, pues lo correcto hubiera sido lo que hicieron en el 2014. El 2014, el señor Ortega Saavedra, pues, reformó la constitución como está establecido, según los procedimientos que ella misma dispone, y eso es lo que hubiese hecho para no tener ninguna, ningún lunar, ningún problema en la legitimidad jurídica. No me meto ahorita a la composición, a la, de la Asamblea Nacional del 2014, si fue producto o no, de un fraude, de qué legitimidad política pudiese haber tenido. Solamente digo que el camino correcto no era mediante la prostitución del Poder Judicial y la manipulación del Poder Electoral también, sino mediante los procedimientos establecidos en el seno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el procedimiento que se podría seguir ahora? Una vez que se presentó la denuncia, el gobierno ya respondió y ambos documentos están en el seno de la comisión. Sí, bueno, la comisión debe hacer sus evaluaciones y sus exámenes y ver si tiene los méritos para declarar la admisible. Se abre, realmente es un procedimiento relativamente complejo, hay un sinnúmero de instrumentos para que la comisión pueda incluso hacer visitas in locu, solicitar informaciones de cualquier naturaleza, cabe la posibilidad incluso de algún arreglo amistoso entre las partes. Hay un sinnúmero de posibilidades procesales abiertas. En términos generales yo diría que si no hay arreglo y la comisión considera que hay méritos suficientes, pues dictará un informe definitivo después de un informe preliminar que no sea eventualmente atendido por las partes correspondientes y lo que me quiero ubicar en el campo ya de la corte, supongámoslo de esa manera, el campo de la corte y si la corte dicta jurisprudencia, yo, eso es lo que yo creo que tiene de mayor valor potencial esta situación para impedir que se siga utilizando los poderes judiciales y creyendo que hay un derecho a la relación indefinida. Yo creo que esto puede ocurrir desde mi punto de vista jurídico, yo creo que es razonable afirmar la posibilidad de que esto camine en la mejor dirección posible para la democracia en Nicaragua y en Latinoamérica. Es decir, que podría haber un fallo a favor de Fabio Yo sí creo porque la respuesta del gobierno, los legatos del gobierno como te decía son muy pobres, contradictorios, se ponen a transcribir articulado de nuestra constitución y de las leyes sin entrar a un análisis profundo, doctrinario, a un análisis de mayor enjundia para fundamentar sus actuaciones o las actuaciones de los órganos del Estado nicaragüense llegan a contradecirse ellos mismos dentro del informe falsean o se equivocan hablan de un tribunal constitucional ahorita recuerdo un ejemplo hablan de un tribunal constitucional que no existe en Nicaragua o sea, puede parecer esto si querés anecdótico y tal vez lo sea pero lo ejemplifico solo para señalar la enorme pobreza técnica por ejemplo alegan alegan que se rompe el artículo 32 del reglamento de la comisión y 46 de la convención americana de derechos en el sentido de que no se cumple con el plazo de 6 meses que se tiene para poder introducir una petición yo creo que esto es una falsedad porque el plazo según lo dispone explícitamente el propio reglamento se debe contar a partir de la última resolución del órgano estatal que corresponda y esta resolución es la que se publica en la Gaceta el 7 de abril del 2011 la petición está dentro de los 6 meses posteriores de 5 de octubre del 2011 por lo tanto está dentro de los 6 meses establecidos el gobierno aduce que debió haberse hecho contra la sentencia del año del año a ver por aquí lo tengo Carlos no me quiero equivocar contra una sentencia del 30 de septiembre del 2010 que es la que ratifica y le otorga eficacia a Erga Hombre a la sentencia que dictó la sala constitucional declarando al lugar el recurso de amparo que introdujo Daniel Ortega por medio de su abogado eso no tiene mayor lógica jurídica obviamente el acto que le viola los derechos a don Fabio Gadea no es la sentencia que sí que nos afectaba a todos los nicaragüenses pero el acto que viola los derechos a la participación política en condiciones de igualdad y al derecho a una resolución motivada es la resolución del consejo supremo electoral por eso te digo que es una es una respuesta muy pobre no hace relación a los aspectos que se incluyen en la petición de don Fabio Gadea no contraargumenta casi ninguna de las de las alegaciones de la petición de don Fabio Gadea permíteme la redundancia sino que se refiere a otras cosas y se limita a repetir una doctrina extranjera sin mayor contextualización sin ningún esfuerzo de contextualización al caso concreto a transcribir artículos y a decir lo que le vienen ganas por lo tanto yo creo que dada las enormes deficiencias técnicos jurídicas de la respuesta del gobierno de Nicaragua pues me parece que es razonable suponer que siga su curso analicemos el último escenario ya para cerrar que pasaría si se da la probabilidad de que la corte en este caso falle a favor de Fabio Gadea en esta denuncia es decir que consecuencias tendría eso que consecuencias políticas tendría eso para el país yo creo que sería muy importante las peticiones o la petición de don Fabio incluye entre otras cosas bueno que se admita la petición en el supuesto caso señalado obviamente ya se habrá admitido pide que se le indemnice los daños que se repare y eso tendría un alcance pues para don Fabio y los gastos que le incurrió pero hay dos aspectos que yo quisiera señalar tal vez con un poquito mayor detenimiento uno es que se pide la nulidad de la candidatura de Daniel Ortega esto obviamente ya no tendría mucho sentido la candidatura ya terminó sus efectos no hay creo yo hay relevancia jurídica para atender esa petición incluso ya fue reformada la constitución por lo tanto la candidatura de Daniel Ortega en este momento se hizo conforme a derecho constitucional etcétera sin embargo sin embargo también pide unas disculpas públicas y algunas algunas cuestiones que se plantean en la petición sin embargo dejar establecido por la corte que no existe tal derecho humano a la reelección indefinida y que es legítimo establecer restricciones precisamente en aras del fortalecimiento de otros bienes y valores constitucionalmente considerados también en los países por ejemplo la alternabilidad en el poder el pluralismo políticos la igualdad de garantías precisamente la igualdad y la participación política en la vertiente del sufragio pasivo que es la que alega don Fabio entre otras cosas el hecho que los estados tienen la obligación de motivar las resoluciones la resolución del consejo supremo electoral que da base a la petición de don Fabio no motiva ni una letra Carlos sencillamente dicen no al lugar porque la corte suprema editó tal sentencia pero si el poder electoral es eso el consejo supremo electoral es el órgano superior de un poder electoral que tiene una relación de armonía de coordinación con otro poder igual en rango no es un rango inferior cada uno en el ámbito de sus competencias tiene digamos las mayores prerrogativas y más aún en materia electoral porque la propia constitución señala que en materia electoral no cabe ulterior recurso sobre contra las resoluciones del consejo supremo electoral entonces yo creo que el hecho de que la corte interamericana de derechos humanos eventualmente dijera que don Fabio Gadea tenía razón yo creo que va a ser de una enorme moralización política un enorme respaldo a la lucha de los distintos sectores nicaragüenses para retomar la vía democrática en Nicaragua y también va a servir para impedir que se utilice o se manipule ese argumento que se ha utilizado lastimosamente pues en muchos países latinoamericanos muchas gracias Gabriel por estar con nosotros y darnos a entender un poco este caso que ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial de Derechos Humanos